El presidente Piñera anunció que los casos de coronavirus se duplicaron en la jornada, pasando de 75 a 155 pacientes comprobados. Por lo anterior, declaró que Chile entró en la fase 4, es decir, la propagación generalizada del COVID-19. En ese escenario, anunció además el cierre de las fronteras. Hemos decidido cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el transporte de personas extranjeras. Además, esto no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas para continuar garantizando un abastecimiento normal de nuestro país. Esta medida regirá a partir del día miércoles 18 de marzo. En la región de Los Lagos, deberá cerrar el paso internacional Cardenal Zamoré, ubicado en la Ruta Internacional 215, en la comuna de Puyegüe, provincia de Osorno, que conecta con territorio argentino, como lo anunció la Sermi de Salud, quien dio cuenta del trabajo que se está haciendo en la aduana. Luego que el sábado se declarara la fase 3 del COVID-19, el presidente ya había explicitado nuevas medidas, pensando además en que en los próximos días es previsible que el país pase la fase 4, es decir, una propagación generalizada del virus, lo que finalmente se decretó este lunes.